¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo video de Jim Chan. Estamos en Córdoba y Corrientes, un lugar icónico para mí porque pasaba cuatro, cinco horas tomando acción en esta esquina y ahora estoy desde el lugar en donde muchas personas capaz que me vienen y dicen, ¿qué hace este loco? Pero bueno, ahora estoy desde este lugar, me parece re loco. Te voy a compartir un super video que te va a aportar muchísimo valor. Antes te voy a compartir también las nuevas adquisiciones, me compré una banda de libros que ahora te voy a mostrar. Pero bueno, hoy te voy a hablar sobre cómo conseguir, cómo encontrar y cómo conquistar a una mujer según tus estándares, según tus altos estándares y mantener una relación exitosa en largo plazo. No te voy a enseñar a cómo ligar a una mujer en la calle, cómo ligar en el boliche, cómo seducir, sino te voy a ayudar a largo plazo en tu vida, en tu crecimiento. Cómo encontrar una mujer de valor, cómo encontrar una mujer de valores, de alto estatus, de una personalidad que te impulsa a crecer y que te acompañe en tu desarrollo personal y que puedas ser completamente feliz en una relación. No es algo de lo que todos los hombres hoy en día están viviendo. Todos los hombres están en una relación que consideran que se merecen, que no pueden más que eso. Es lo que tienen, lo que encontraron. Bueno, el amor se dio, la conocí y bueno, estamos en una relación. Pero, ¿es la mujer que realmente querés ver todos los días a tu lado, que te levantás y decís, realmente soñaba con esta mujer y estoy completamente convencido que la quiero de por vida, que la quiero hasta el último día de mi vida? Bueno, si estás en dudas tenés que ver este vídeo porque voy a cambiar un poco tu perspectiva del amor, que a veces el amor se habla como que es un sentimiento y el amor es una elección consciente. Por lo tanto, encontrá una pareja de alto valor con estos consejos y relacionate a largo plazo de una forma exitosa. Bien, antes te iba a contar cuáles son las nuevas adquisiciones. En primer lugar tenemos el Club de las 5 AM, que es un libro, la verdad, que me parece fantástico. Hace mucho tiempo que lo quería leer y bueno, ya lo tengo acá en mis manos, así que yo siempre me levanto a las 5 de la mañana, corro 5 kilómetros, entreno, tengo un montón de rutinas a la mañana, meditaciones, visualizaciones, ducha agua fría. Entonces creo que me va a servir mucho leer este libro y me parece muy buena la adquisición. Libro número 2, Hábitos Atómicos. Me parece fundamental también completarlo porque tiene que ver con los hábitos. O sea, te levantás a las 5 para que para olvidar, no, para tener hábitos de éxito. Por lo tanto, bueno, este libro me va a servir también muchísimo como para ver qué valor me puedo aportar en términos de hábitos y parece muy, pero muy interesante. Por otro lado, ya empezamos con un libro un poquito más vieja escuela, pero que me encantaba, que lo compré ahí de bolsillo, que es el de las 48 leyes del poder. Que es un libro que ya había leído, pero no viene mal repasar todos los conceptos y la verdad me parece sumamente interesante tenerlo porque tenía algunas leyes de las que no estaba de acuerdo, pero tenía otras leyes que estaba recontra de acuerdo y que aportan muchísimo valor y que todavía la sociedad se rige en base a esas leyes, ¿ok? Por otro lado también la Biblia del Lenguaje Corporal de Judy James, que bueno, yo había leído otro libro de comunicación no verbal que me gustaba mucho, no me acuerdo el autor ahora, pero que venía también de la escuela de Paul Ecker, Paul Ekman, perdón, Paul Ecker. Mezclea a Hart Ecker con Paul Ekman, es una mezcla de raíz y va. Pero bueno, este es un libro de comunicación no verbal que quiero como leer a ver qué onda, qué trae, no lo conozco, así que vamos a ver qué valor puede aportar. Y por último, Psicología Oscura, que creo que este libro está bueno porque trae todo lo maquiavélico que puede llegar a tener una persona y esto te puede llevar a alarmarte de personas narcisistas, tóxicas, manipuladoras o personas malas que te quieren hacer daño. Entonces está bueno saber las estrategias, cómo operan, como para evitar que te hagan daño, ¿ok? Es un libro que me parece sumamente interesante. Bueno, una vez que te mostré estos libros, que se viene el 2024 con mucha lectura, te voy a contar cómo conocer a una mujer de alto valor y cómo mantenerla en el largo plazo. Primero y principal, lo más importante es conocer tus estándares. Creo que la gran mayoría de hombres no tiene estándares claros. Si vos le decís, ¿cómo sería tu chica ideal? Lo primero que dicen es, no, me gustaría que sea alta, me gustaría que tenga, no sé, ojos verdes, me gustaría que se viste a tal forma. Todo a nivel superficial, todo a nivel físico. Pero cuando entran a una relación, se dan cuenta que se están relacionando con una persona y que esa persona tiene comportamientos y que piensa de tal forma que te puede afectar, te puede restar o te puede sumar, te puede aportar. Entonces, en muchos de los casos pasa que los hombres, al no tener estándares claros, permiten falta de respeto e inclusive sus novias, sus esposas no lo respetan, no los tienen en cuenta, no siguen su liderazgo, no los admiran, no los quieren genuinamente. Simplemente están ahí porque pueden obtener algún recurso, atención, lo que sea. A veces es algo muy sencillo, muy simple, no necesariamente son recursos materiales o un estilo de vida particular. A veces simplemente la atención que le das, la contención, el cariño, lo que sea. Pero no están por vos, o sea, no te quieren, no te respetan. Están por eso que reciben y eso es suficiente como para estar con vos, pero tener la atención en otros hombres. Entonces, es fundamental que conozcas cuáles son tus estándares. ¿Ok? Los estándares, como dije antes, no tienen que ser a nivel físico, tienen que ser a nivel profundo. ¿Qué te llamaría la atención de una persona? Y sobre todo, a nivel comportamientos, ¿cómo te gustaría que se comporte con vos, en privado, en público? ¿Qué te gustaría que tengas como valores esa persona? Y eso lo podés definir, lo podés encasillar. Yo lo hago bastante simple. Lo que buscas a nivel instintivo son dos cosas. Número uno, la lealtad. Y número dos, la cooperación. Eso es lo que buscas de una mujer. De hecho, la gran mayoría de hombres que busca una mujer en el sentido que en la cual se sienta bien, se sienta masculino, se sienta con ganas de enfocarse en su propósito, siempre tienen estas cualidades. Es una mujer leal, una mujer que está ahí, que te apoya, y una mujer que es cooperativa. Es decir, que funciona como un equipo, que no te pone trabas. Muchos dicen, no, no quiero que me testeen, no quiero pruebas de congruencia, quiero que estés siempre alegre, contenta. No va a pasar eso nunca, porque son fenoménicas. Las emociones van cambiando y fluctuando. Las mujeres viven las relaciones en presente. Es decir, cómo se sienten. No es como vos, que vos estás ignorando tus emociones y enfocándote en el futuro, en algún objetivo, en la resolución de problemas. La mujer no vive las relaciones así. Vos como hombre lo vivís así, pero la mujer lo vive en base a cómo se siente. Por lo tanto, en muchos casos, la mujer se siente bien y te va a tratar bien, y en otros tantos, se siente mal y te va a tratar mal. Te va a tratar en consecuencia cómo se siente. Si no estás preparado, si no entiendes esto, te vas a poner mal, porque vas a decir, no, mi novia no me respeta, solo porque tiene un mal día. Y porque no estás ahí estable emocionalmente para contenerla. Porque no estás estable emocionalmente para no reaccionar a su mierda. Es como que te enojas. Pasa muchísimo y muchos hombres creen que ya tienen en claro cómo relacionarse con una mujer, pero en el momento que hay algún conflicto, se desestabilizan y se enojan. Y quieren poner límites desde el enojo. Y ahí estás mostrando que sos reactivo, que estás reactivo, que te afecta. Lo cual, eso resta tu valor. El valor más importante del hombre es la estabilidad emocional. El poder contener sus emociones y seguir actuando con virtud. Seguir actuando de forma asertiva. Si vos no podés actuar de forma asertiva, con virtud, a pesar de tus emociones, no vas a poder mantener a una mujer en el largo plazo. No podés. Todas las mujeres, da igual lo que digan, todas, todas, completamente, todas, buscan estabilidad emocional en un hombre. Un hombre masculino, fuerte mentalmente. Que no reaccione a sus emociones. Que no se enoje cuando haya algún conflicto o drama. Que esté tranquilo, en calma, que puedas contenerlo. Ok, si no podés brindar esto, no vas a poder mantener una relación en largo plazo. Entonces, lo primero principal es entender cuáles son tus estándares y si estás a la altura de esos estándares. Si no estás a la altura, que siempre hablamos de esto, tenés que construir tu valor. Que tu valor empieza por tu carácter. Ok, reaccionás a situaciones externas. No podés controlarte, te pones mal, sentís que te van a engañar, sentís que como no te responde te van a dejar. Tenés que trabajar en vos para estar completamente cómodo y seguro que tu relación va por buen camino por la persona que sos. Que mantenés su atención, su interés, su lealtad, su admiración por la persona que sos. No por lo que haces. En muchos casos empezás con las conductas de compensación. Es decir, empezás a supercompensar la falta de interés que vos ves y empezás a hacer regalos, empezás a dar atención extrema como para ver si tu novia, tu esposa reacciona y te trata mejor. Pero lo que conseguís es que se aleje más, se ponga más distante. Porque estás dando más, estás invirtiendo más. Y la ecuación funciona al revés. En vez de querer darle más para que ella te dé, tenés que alejarte más para trabajar en vos, ser más atractivo para ella y que ella te busque. Tenés que darle el espacio a que ella te busque. Las mujeres buscan a los hombres que le gustan, a los que no le gustan, no les importa. Simple. Es doloroso saberlo, pero tenés que saberlo, tenés que trabajar en vos. Por eso es importante que el primer punto, el punto focal, tiene que ser tu carácter. Tu carácter es la herramienta más fundamental para un hombre, para atraer mujeres. Que estés estable emocionalmente. Si todavía no estás estable emocionalmente, tenés que trabajar mucho en vos para lograrlo. Bien, tenés los estándares claros. Sabés qué es lo que querés a nivel físico, a nivel personalidad, a nivel comportamientos, a nivel valores. ¿Ya sabés eso? Bueno, ahora la otra parte es mucho más interesante. Que es cómo me relaciono con ella a largo plazo para poder mantener esta relación de alto valor. Bueno, en primer lugar es tener en cuenta que es todos los días. Es todos los días del trabajo. Si vos pensás que porque enamoraste a una chica ya la vas a tener de por vida, estás equivocado. Está alquilado esa relación. Está alquilada esa relación. Es decir, si vos no pagás lo que corresponde en el día, no la vas a tener a futuro. No es que vos compras y tenés una garantía en el largo plazo. No lo sacás a crédito. No es un crédito a futuro que pagás y está con vos por siempre. Vas a tener lealtad siempre de ella. Te va a admirar siempre. No. Todo el tiempo estás haciendo cosas para ganarte su respeto, para ganarte su admiración, para ganarte su lealtad. Entonces, está todo alquilado. O sea, en el momento que te descuidas, en el momento que la descuidas, se va toda la mierda. Bueno, entonces, ¿cómo dar justamente la atención necesaria sin excederte y que se aleje? Bien, trabajá en tu propósito. Cuando vos perseguís o das demasiada atención a las mujeres, ellas se van a alejar de vos y se van a enfocar en otro hombre que está enfocado en su propósito. Entonces, automáticamente, se va a enfocar en otro hombre mucho más centrado. Pero, si vos te centrás en vos, en tu trabajo personal, en tu físico, en tu mentalidad, en tus finanzas, en tu estabilidad emocional, en tu salud mental, en tu salud física, en tus vínculos, en tu propósito, automáticamente, ella te va a buscar más. Y ahí es el mejor momento para mostrarte receptivo y brindarle atención a ella para que se sienta cómoda en esa relación. Pero no tenés que darle atención excesiva. No tenés que hacer algo para tener su atención, admiración y respeto. Tenés que enfocarte en vos, trabajar al 100% en vos y de esa forma ella te va a demostrar poco a poco en actos de servicio, en demostraciones de afecto, de cariño. Va a estar más atenta, se va a divertir más, va a estar más alegre, va a estar más segura del hombre que tiene a su lado. Pero, si vos no estás trabajando en vos, se va a alejar y su atención va a estar en otro hombre que sí está concentrado en su propósito. Y vos vas a decir, no, con mi novia no va a pasar eso porque tiene buenos valores y no va a hacer eso. Es algo instintivo, no es algo que vos o ella puede elegirlo. Simplemente se va a sentir atraída por otra persona. No es algo que lo va a hacer porque es mala, porque está enojada con vos. No es algo personal, es algo que no va a depender de ella. Entonces, no te estoy diciendo que ella no tiene la responsabilidad de nada, sino que tendrá que hacer lo suyo. Y por eso está, tus estándares para saber elegir a qué mujer le vas a dar atención, a qué mujer le vas a brindar eso que necesita. Porque es importante justamente no estar con cualquier persona. No vas a elegir cualquier mujer que no te aporte un carajo. Tienes que ser una mujer que sirva para algo, no una que no sirve para nada. Entonces, es algo que depende de tu elección. Pero una vez que encontrás a esa persona, ya es un trabajo tuyo y es responsabilidad tuya, digamos, el no salirte de tu marco. Cuando te salís de tu marco, se va todo a la mierda, perdés admiración, perdés respeto, perdés atracción y se va toda a la mierda. Entonces, recapitulamos. Definí estándares claros, no solo a nivel físico. Eso es muy superficial y vacío. Sentarte más profundamente. ¿Cómo te gustaría que se comporte con vos? ¿En privado, en público? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que sea como persona? ¿Cuáles son sus valores que rigen en su vida? ¿Ok? Muchos hombres son permisivos y están con mujeres que tienen ciertos valores que no están de acuerdo. Vos no estás de acuerdo con eso, pero como sentís que no vas a conseguir otra, bueno, lo aceptás. Es como que no te gusta una mujer que, no sé, que salga todos los fines de semana. Decirme un querer que no salga todos los fines de semana y vos justamente elegiste vos. Una mujer que sale todos los fines de semana. Y querés pedirle que no salga, lo cual es lo menos atractivo del mundo y no lo va a hacer. Porque cuando le decís a una persona, no hagas tal cosa, lo va a hacer más. ¿Ok? Entonces, elegí bien. Elegí en base a tus estándares. Sé concreto con lo que querés y elegí completamente asertivo lo que querés para tu vida. Si no estás a la altura de tus estándares, eleva tu valor. Trabajá en vos. Trabajá duro. Andá a entrenar. Todas las áreas. Flexibilidad, resistencia, fuerza, estética. ¿Qué más? Bueno, resistencia, velocidad, fuerza, resistencia. Ya lo dije, ¿no? Flexibilidad, estética. Estabilidad, salud mental, estabilidad emocional en tu propósito, tus finanzas. Ganás más dinero. Centrate en eso. ¿Cómo ganar más dinero? Entonces, una vez que aumentás tu valor, vas a poder estar a la altura de exigir esos altos estándares. ¿Ok? Si no estás ganando un peso, no vas a poder exigir mucho. Si no estás en forma, no vas a poder exigir mucho. Si no estás estable emocionalmente, no vas a poder exigir mucho. Entonces, trabajá en vos. Y lo segundo, y muy importante, es todo es alquilado. Por lo tanto, tu relación también es alquilada. La descuidas, se va toda la mierda. Es en el día a día que tenés que trabajar. En el momento que decís, ya me relajé, ya la conquisté, ya está todo resuelto, perdiste. ¿Ok? Espero que te sirvan estos consejos. Ya sabés, si querés participar de la Mentoría 1 a 1, tenés el link en la descripción. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Seguimos haciendo la gira. Estoy re contento que la gira, en el año, termina acá en Rosario, la ciudad donde nací. Y bueno, vine a pasar las fiestas con mi familia, así que muy bien, todo buenísimo. Ahora, año nuevo, pasamos con las familias de mis amigos. Mesa grande, comida asado. Nos cagamos. ¡Oh! Mirá, y hablando de Roma. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Vos sos el tipo que hace el video, ¿no? Yo soy el tipo que hace el video. ¡Eh, loco! Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, hermano. Gracias. Terminando con este video, te deseo un feliz año nuevo. Y nos vemos justamente como para pasar más videos, más giras. Después seguimos en Mar del Plata. Así que te esperamos ahí. Un fuerte abrazo, bro. Chao. Chao.